Bienvenidos, buenas noches, gracias por estar ahí, son ustedes formidables por elegir este programa a esta hora de la noche aquí en Canal 4, el programa más calentito de todas las temporadas. Les tengo que decir algo, escuchen una cosa, no tiene nada que ver lo que ha sucedido esta semana con la sintonía de este programa, con la cabecera de este programa, pero sí es verdad que tenemos que hablar de un montón de cosas, tenemos que hablar de muchísimas cosas, pero de muchas cosas. Pero esta noche me gustaría, a mí me gustaría, a mí me gustaría, coño, llamar a una persona que siempre está al pie del teléfono y tal, y siempre que lo llamamos pues viene, ¿no? Kevin, ¿podrías llamarme, podríamos llamar por teléfono al Padre Baez? ¡No, Juan, coño, que estoy aquí, joder! ¡Madre Baez! ¿Cómo está? ¿Puedo decir un poquito más acá? Digo que de mariconeo, nada con el beso, ¿eh? No, no tiene, no, mariconeo lo justo, ¿eh? ¡Madre Baez, gracias por venir! Chacho, es que yo lo intuí, seguro que Juan me va a llamar. Seguro. Y digo, Kevin, no, no, estoy aquí. Kevin, Kevin, ¿te importaría poner nuevamente lo que es la sintonía de...? Sí, porque hablaremos hoy del fuego, ¿no? Hablaremos de... Y yo creo que, no sé si premonición por tu parte o la providencia, que el programa comience con llama. Así está la isla, Juan. Así está la isla, Juan. Así la ha puesto el cabildo, que arda. Así la ha puesto el cabildo, ¿verdad? Para que arda la isla. Calentita está la isla, ¿verdad, Padre Baez? Hombre, está, está... ¿Qué es? Casas que se están destruyendo, se han destruido. Una muerte. Animales muertos, personas muertas. ¿Ha aparecido una? ¿Quién te dice a ti que no hay más por ahí, carbonizada? Padre Baez, tengo muchísima información aquí adentro, pero me gustaría que nos sentáramos. Faltaría más. Vamos a sentarnos, por favor. Sí, 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 para mí un placer. No me siento. Mire. Hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas. De muchísimas cosas, pero que son todas... Todas hacen referencia al fuego, de lo que está sucediendo, bueno, de lo que todavía... No, hay un brote, hay un brote, hay un brote, no. Gracias, Kevin. El realizador más grande del mundo. El mejor realizador de todo. Del mundo. Del mundo entero. Padre Baez. Yo antes de empezar, yo antes de empezar esta noche... Usted viene de dar la Eucaristía ahora, ¿cierto? Mira, Juan Antón, ay, Juan, vengo de la subida del Cristo. Me perdí la subida para estar aquí a las nueve. Sí. Estuve en la misa y dando la comunión, una pasada. La gente, más que recibir a Cristo, Padre Baez, lo que usted ha dicho, lo que usted ha dicho. Bueno, no es para repetir, dentro de la misa y con la hostia consagrada en la boca, la gente, echando venenos contra el cabildo porque en lugar de plantar castañeros que no arden, vayan a la cumbre, Javi Medina Morales, me llamaba hasta... La tarde, Padre Baez, efectivamente, he estado en la cumbre, he sacado fotos a los pinos y los castañeros están intactos, a los de los pinos. Los castañeros, y lo he dicho un millón de veces, planten árboles frutales, castañeros, nogales, pero diablo, plantan pinocha, no, plantan pino, y la pinocha tiene resina, y la resina es peor que la gasolina. La resina arde incluso lloviendo y mojada. De hecho, aunque se acabe el incendio, el retén dura una semana porque la resina sigue caminando y puede surgir de nuevo otra vez el incendio. De hecho, ha resurgido otra vez, esta tarde creo que ha resurgido otra vez nuevamente. Te digo, la resina es peor que la gasolina. Y que los castañeros no arden, Juan, así había los ojos de Dios, que entre la ventana de mi casa, en la lechuza y la carretera había un castañero y nos gastamos, siendo yo joven, yendo a San Mateo a comprar gasolina, garrafas de gasolina, y no había forma de que el castañero aquel ardiera. Tuvimos que echarlo abajo con pico y hacha porque no había forma que ardiera. Y acabar con él y gardiera. Chacho, cabierto, plantamiento de castañero, coño. Y encima, las cabras, Juan. Vale, Padre Baez. Estoy seguro que usted esta noche no ha cenado todavía, ¿verdad? No. No ha cenado, ¿no? No, porque vengo de la misa y, claro. Bien, yo, no tengo que hacer que hagamos un bocadillo. Hombre. Vamos a... Ay, me parece... Mientras hablamos, mientras hablamos, pues mire, no, no. Creo que lo voy a adivinar, Juan, sin verlo. A que este pinoche... Yo, esta noche... Con los ojos cerrados. Bueno, a que este pinoche... Yo, esta noche, he querido contribuir un poco también a... Miren. Kevin, cuando hagamos los bocadillos, vienes tú también, que hay para ti también, ¿verdad? No le importa ir abriendo el bocadillo, Padre. No me faltaría más. Abra el bocadillo. Y vamos a ver el conduto. Y vamos a ver el conduto. Padre Baez, yo tengo muchísima información, ¿no? Porque los periódicos no dicen nada, ¿no? Los periódicos... No, están dando las gracias a lo que lo están apagando. ¿Tú le das las gracias al panedero porque te hace el pan? No, no, nunca. ¿A un médico hay que dar las gracias porque ejerce su profesión? ¿A un electricista hay que dar las gracias porque usted pone la luz? ¿Por qué hay que agradecer a esos bomberos, Cruz Roja, no sé quién, han venido de todas las islas, han venido... Gracias, gracias. Gracias, ¿por qué? ¿No están todos los santos años sin dar puto golpe? Padre Baez. ¿Y ahora por qué coge una bandera y apagan el fuego? Hay que darle la gracia, gracias, gracias. Sin ánimo de especular, sin ánimo de especular en lo que ha sucedido. Digamos que, según la información que tenemos, según la información que tenemos, dicen que el fuego se originó... Ay, Juan, no me dejes, no sigas. Mira, no hay incendio en el mundo, no hay incendio en el mundo que lo primero que te digan no sea siempre esto, el pirómano. O fue casual, un espejo, una colilla sin querer. En este caso, no hay pirómano. No dicen nada. No, porque fueron ellos, posiblemente. Posiblemente fueran ellos, ¿no? Hombre, están calladitos, no hay culpa. Incluso el del otro, les echaron la culpa por una gota ahí de la laguneta, que según tengo información, pasó exactamente lo mismo. Ingenieros, haciendo pruebas y catas, y le echaron la culpa a este Totorota, que los abogados le dicen lo que tienen que decir para que no le quiten más punta. Y yo lo hice sin querer, ¿verdad? Una cabeza de turco, en este caso. Claro, claro. Y entonces, Dios mío, que el mismo medio ambiente, el mismo cabildo... Pero es que ni siquiera la Guardia Civil se ha pronunciado, es decir, no, estamos investigando... No hay pirómanos, son ellos. Ahora no hay pirómanos, ¿no? Claro, que el cabildo... Además, Juan, cuando tú anoche tuviste la gentileza, hicimos la parodia de que no me llamara que bien porque yo estaba en persona ahí, pero cuando tú me llamaste anoche a las 10 menos 5, para decir, ay, venga al programa, coño, para mí un placer. Entonces, ya, Juan, hubo en un contante, mejor que el nuestro, yo lo añoro, ojalá y vuelva. Y entonces te digo, Juan, si en la salida del recreo de un colegio ponemos en el patio una tarta, ¿qué cabe esperar de los niños? Que la miren y no la toquen. Se lo pica, coño. Bueno, pues la tarta, la tarta puesta en la isla son los pinos. ¿Qué esperamos? Que no ardan. ¿Qué otra función tiene el pino? La madera se pudre al año de caído, se lo comen los gusanos. Madera no saca porque ahí están y yo no veo que están sacando tela para nada. ¿Para qué sirve? Para esterilizar y destruir la tierra. Y además, van a duplicar el número de pinos. Bueno, creo que aquí... Tenga usted la gentileza, Padre Valle. Yo no sé, Juan, te lo juro por Dios que yo no lo sabía, pero me lo imagino, con los ojos cerrados. Se borra. Pinocha, pinocha. Comeremos pinocha. Comeremos pinocha, Padre Valle. No, y leche tabaida. Y leche tabaida. Porque matan las cabras y entonces, pues lo que quieren es que hagamos esto. Y ahora... Póngalo aquí. No, no, yo ya voy a comer pinocha, hombre. Hágame el mío también, hágame el mío. Claro, claro. Kevin, también tenemos por aquí, o sea que ahora cuando ya... Hágame el bocadillo es para él. Sí. ¿Ah, Juan? Sí, por aquí, vean. Hombre pinocha, mi vida. ¿Es lo que quiere? Mira. Tenemos la cabra... Ah, vale, sí, sigo hablando. Antes de que los guantes llegaran aquí, Juan, allá los ciertos, trescientos años antes de Cristo, los romanos se encargaron para preservar la cabra, porque era objeto de matanza por parte de los europeos salvajes. Para salvar las cabras, los romanos las trasferon a las canarias. Los canarillí, de donde venimos los guanches, quiere decir los de aquí. La palabra guanche significa los de aquí. Los canarillí cuando llegaron aquí, ya estaban las cabras. Es una cabra que te la piden de Oceanía, te la piden de Europa, de África, de América. Es la cabra que la leche es anticancerígena. Tú comes leche, tomas leche de cabra, el cáncer ni te toca. Los niños, ningún problema. El queso hecho con leche de cabra, Juan, tiene premio de oro, premio número uno en el mundo entero. Y el queso igual. Y el cabildo las mata. Las mata. Oye, bueno, yo tengo cosas aquí apuntadas. Ya, ya. Oye, sigo conmigo. La pilota está riquísima. Mire también, padre. Coma, coma el pilota. Ya está. Coma. Pero acostúñense, coño, porque otra cosa es... Está un poquito madura, ¿no? Es genial. Tiene... Tiene piñones. Y una mierda. Piñones. Vamos a comer piñones. Esto es combustible, ¿no? Son bombas con el fuego. Se estalla y revienta... Las naturalezas tan sabias, Juan, que el pino... En primer lugar, supongamos que tenemos 200 millones de pinos. Van a poner 400 millones. Más los que ahora van a repoblar porque se han quemado. Que no se quema, es mentira. Vuelve a los tres meses, como llueva un pisco, el pino vuelve a salir, aunque esté quemado. Entonces la naturaleza es tan sabia que para reproducirse necesitan el incendio. Mira por dónde que este incendio es un favor para reforestar, para reforestar los pinos. Porque cuando el fuego llega aquí, esto es una bomba. Estalla. Y entonces el estallar se lanza a 30, 20 metros y allí nace otro pino. Es como el mismo pino se reproduce. Así que el incendio, interesado incluso, ¿eh? Hay un bien. Se van a arreglar la mano de obra. Muy bien. ¿Hay alguien interesado, Padre Báez, en ese campo que se ha quemado? Porque sabemos todos lo del tema de la recalificación del fuego quemado, ¿no? ¿En montar algún campo de goles en Tehera? Hombre. Dicen que la ley de esta del suelo, por ahí van los tiros. Algunos lo ven venir. Dice, chacho, pues mira qué bien. ¿Un hotel? Sí. ¿Un hotel cerca allí del Roca Nubla? De hecho, la delegada del gobierno lo único que le preocupó decir fue que el parado se quemó la piscina y dos habitaciones. Parece que el único objetivo es el turismo. Pero que haya muerto esta mujer, y no sabemos si hay algunas más, porque claro, ¿quién se esconde en su casa? Porque no todo el mundo sale, hay que se esconder. Y si se quemaran, están por aparecer. Ojalá y no, ¿verdad? Ojalá y no, pero simplemente pudieran haberlos. Los animales han muerto todos. Los que trincaban el fuego. Esta mujer que moría, lo que sabíamos esta tarde, que esta mujer que moría, era porque había ido a defenderlos a los animales. Siete ovejas que tenía, tenía gallinas, tenía cabras, perros, vatos, con ellos. Para defenderlas un poco, y los animales están ilesos. Sí, sí. Pero ella... ¿Y quién la dejó atrás? ¿Quién le dice, señora, véngase, y la deja? ¿No hay culpable de esa muerte? Claro. ¿Juan? ¿Tienen ellos la obligación de sacar a la gente en cuanto hay un peligro inminente, cierto y seguro? ¿Cómo que la dejan? ¿Y los animales? ¿Le dicen, señora, vámonos? Y la señora se queda y la dejan. ¿No hay una culpabilidad? Mira, mira, Juan. ¿No hay culpabilidad en no ya imponer la isla llena de pino? Porque, mira, Juan, esto no se come, aunque nosotros hagamos de tripas corazones. Aunque nosotros hagamos de tripas corazones. Esto ya mañana... Esta noche tengo que arrojar, porque esto tengo que vomitarlo. Esto lo rechaza el cuerpo. Pero bueno, vamos a comerlo. Es lo que quieren que comamos. Y entonces, Juan, cuando nos han llenado la isla de pino y han matado a las cabras, hay un objetivo claro. Acabar con la agricultura. Acabar con la ganadería. Y cuando no tengamos nada, 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 y todo el mundo esté parado y quieto, nuestra dependencia sea total, total, total del exterior. Cuando nosotros, de aquí, de Canarias, salían barcos de comida al mundo, estoy hablando de los años 50, 40, para atrás, salían barcos de comida a Inglaterra, a Londres, existe el muelle canario en Inglaterra. Y mandamos comida a Estados Unidos, que está en el oeste, al este, a Japón. Ahora es el mundo el que nos trae la comida. Y ahí entran los impuestos al cabildo, ahí le entran los dineros al cabildo. Entonces, vamos a terminar. ¿Se hará cargo el cabildo ahora? Perdón, Padre Baez. Sí, sí. ¿Se hará cargo el cabildo ahora y le harás frente a todos los daños que han surgido con el 40 incendios? No, no, ¿quién sino cuatro gatos, Juan? En el campo no hay gatos. Mira, todo este incendio reunían 200 personas, es que no hay nadie. Ya se ha marchado todo el mundo a la capital, el campo está vacío. Es lo que ellos han querido con medio ambiente, que nadie toque el campo. Te ven con un asado, con una hoja, están detrás de ti, hay muchos que te pego. Pinocha que coja la gente para comer. Pinocha que coja la gente para comer como tú. Te denuncian. Te denuncian. Entonces, esto es miedo, terror. Hay auténtico terror en el campo. Y el campo está siendo vaciado. Quedan cuatro viejos. Mira, Juan, así de a los ojos de Dios, estoy en tu programa y no debiera hablar del mío. Te lo juro por Dios. El que salió el miércoles, Dios mío, permíteme que lo publicidad, pero es para un ejemplo. Grabé 12 cabras sin sarcillo, escondidas. 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 Y grabé el último que saldrá el próximo miércoles. No, porque el mundo voy a grabar en la cumbre. Y grabé a un señor con 20 vacas. No, no son mías, no son mías. Son de él. Pero como le dan una... El miedo. Como le dan una paga, ¿para qué no le quiten la paga? Las tiene el nombre del vierno. El vierno pasa de las vacas. Es del viejo, coño, que tiene 20 vacas. Y dice, no tiene vacas. No, no, yo no, yo no. La gente esconde los animales. La gente llega a tener animales. Se mueren estos cuatro viejos, se acabó la ganadería. Y vendrán comidas del mundo entero, hombre. Bandío gamberro. Le digo maná cabrón y es poco. Perdón. Mire. Digo, yo me les enseño. Señores, comen pilucha. Yo recorté, le gustaría que usted, tres claves en el periódico. Léalo usted, por favor. Sabemos lo que es la superficie, los efectos, pero el tercero, abandono. Abandono. Sí, lea eso, por favor. Ya, Juan, por favor. Déjame que te diga una cosita. Te dé la caja en el coche, coño. Estas son de cerca. Ah, perfecto, perfecto. Gracias, mi niño. Los técnicos forestales consideran que el efecto devastador que tuvo el incendio que se registró hace 10 años en la isla, nació en realidad medio siglo atrás. Yo me levanto todos los días, te lo juro por Dios, pensando, habrá un incendio hoy, habrá un incendio hoy, habrá un incendio hoy, por fin vino el incendio. No es que lo desee, es que tiene que venir. Dice, 10 años en la isla nació, en realidad medio siglo atrás, con el abandono de las actividades tradicionales del campo y la despoblación que se empezó a registrar en el ámbito rural, que no dejó de crecer. Se abandona el campo, Juan. Mira, Juan. Pero lo dicen los técnicos. Ellos mismos. Habrá que despedir a los técnicos del cabildo, padre Valle. Mira, un técnico fue a dar una charla a Lomo Magullo, por cómo evitar los incendios, y nos dijo, en primer lugar no había nadie. El cura, el sacristallo, el organista. Nadie más. Jurado por Dios, ¿eh? Tres técnicos, un peninsular. Para evitar los incendios, hay que, cuando ustedes hagan chulatadas, cuando ustedes hagan comilonas, usen carbón de Canarias. ¿Carbón de Canarias? Y beban vino de la caída, vino de aquí. ¿Pero qué se creen estos totorotas que vivimos en chuletadas y parrilladas y bebiendo vino? Y termina diciendo, ya de más, ya de más, para evitar los incendios, lo que tenemos que hacer es consumir productos de Canarias. ¿Pero qué producimos? Testimonialmente hay cuatro cosillas por ahí, pero nada. No tenemos nada. Y resulta que el dentero le digo, llamo a mi hermano que está en Moya y el chacho, que van a dar ahí una charla, vete a ver, dame lo que dice. Y me dijo lo mismo, de 5.000 habitantes u 8.000 caían en Moya, fueron tres. ¡Tres! Tres, nada más. Tres. Y el peninsular se dijo, aquel que hace falta es el padre Baez para que a mí me esté un poco. Si no me sitúa en Moya. Pero de 8.000 habitantes fueron tres a la charla. Y les dije, miren, de qué se bobería. Ni con carbón, ni con vino, ni con productos de Canarias se evitan los incendios. Y los incendios se evitan arrancando los pinos o soltando las cabras para que se coman el retado. Porque están ardiendo pinos y maleza. Esa maleza, Juan, era cama de animales. Esa maleza era comida para los animales. Y nocheros le decía. ¡Claro! Primero uno. Pero después los animales sueltos. Es que que vean una cabra suelta y le ven este mentiro, hombre. A un perro, ¿no? Oye, ¿y cómo está? Tirma. Tirma. Bienísimo. Muy bien. Nunca lo he visto aquí en la tele, coño. Escucha una cosa. Nunca lo has traído a la tele. Lo traeremos, lo traeremos al mismo programa. Escucha una cosa, Padre Bay. ¿Será que todos sabemos que en 2007 fue cuando se propagó el otro incendio, no? También. Usted y yo corrimos detrás de muchísima gente. Y recuerdo una anécdota. Recuerdo una anécdota cuando le grabamos a Miguelito arriba por la zona de... Oh, lo llevamos. De Junkalillo, aquello arriba, ¿no? Sí, cuando llega allá al fondo. Miguelito, ¿cómo usted qué piensa del fuego? Padre Bay, ardió poco. Poco, Padre Bay. Padre Bay, ardió poco. Ay, ardió poco la isla. Y esto también es poco. Pero mira, cómo nos engañan, Juan. ¿Sabes a cuántos ayuntamientos ha afectado este incendio? A nueve. A nueve ayuntamientos. Me enteras, coño. Me enteras. Incluso hotel. Mira, Juan. La isla, los municipios terminan en la isla, coinciden todos. Y tú, sin salir del estudio, pasas por nueve ayuntamientos. Y estos totorrotes nos están haciendo creer que el incendio estuvo en Santa Lucía, en San Bartolomé, en Ingenio, en Agüime, en San Mateo. Y todos los municipios se unen arriba a la punta. Nada más que un sabón, un barranco por ahí para arriba, más allá, más acá. ¿No dimite a nadie? Dimite. Mira, Juan, como las elecciones son dentro de dos años, y ya los sondeos dicen que la cosa ya va bajando, que tiene la sartén por la manga, pues yo creo que tenemos esa esperanza de que esto cambie un par de años. Yo le voy a invitar, Kevin. Tenemos la grabación, Kevin. ¿Me gustaría que escuchara? Hombre. Por favor, porque todo es información que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a escuchar lo que decía un miembro del sindicato de bomberos, ¿eh? Un miembro del sindicato de bomberos antes de ayer por la noche, ¿vale? Bien. Vamos a escucharlo un momento, que creo que son como tres minutos, pero atentos todos a lo que no dice, ¿vale? Unas declaraciones que da en la cadena CER. Pues hemos tenido un incendio ahí, pues en Tejeda, como usted bien sabe. No sé si tiene algún dato, parece que la cosa va mucho mejor. Yo sé que usted no está de servicio hoy, pero no sé si sabe algo de sus compañeros o cómo está la cosa, ¿no? Sí, así es. Por lo visto, la situación meteorológica ha sido favorable y ha condicionado que el incendio tenga una buena facilidad hoy de poder ser fácil de atajar y de intentar controlar. Muchos vecinos de Tejeda comentan que no se tenía que haber cerrado el parque de bomberos de Tejeda. Mira, el presidente del Cabildo dice que los que llevan a la extensión de los incendios forestales son los equipos de medio ambiente del Cabildo, que tenemos unos con mucho prestigio que hacen un buen trabajo también en esa materia y que no se cerró por razones económicas, nos ha dicho esta mañana. Ya no se explicará, dice que más adelante los detalles porque hoy es el día de extinción. Pero el cierre de bomberos es un parque de bomberos que está muy cerca de donde comenzó el incendio, ¿no? Sí, así es. El parque de bomberos de Tejeda se encuentra en el mismo casco de Tejeda y estamos hablando en torno a cinco o seis minutos de donde se produjo el incendio. Sí. Cuando hay una llamada, los que actúan son los que están más cerca. Si ustedes se hubiesen estado de servicio 24 horas del día allí, pues se hubiesen estado en cinco minutos. Les tocaba llegar primero, ¿no? Sí, de hecho eso es algo que nos pasa y nos sucede cada día. Nosotros tenemos siete parques actualmente abiertos repartidos en toda la isla y cada vez que hay un conato de incendio forestal, el SECO es un 1-2 o el SECOPIN, activa todos los medios y los primeros que llegan empiezan a intervenir. Otra cuestión es que quiénes tienen las competencias directas, es cierto que las tiene Medio Ambiente, los compañeros de la unidad o brigadas forestales y una vez que ellos llegan al servicio nosotros nos ponemos a disposición de ellos. Pero la primera intervención es fundamental y en eso estamos formados y tenemos preparación para empezar a atajar lo que es un incendio cuando llegamos a esa primera fase. ¿Y están los servicios de Medio Ambiente más cercanos en Artenara? Sí, en el caso de esta zona se encuentra el parque de los compañeros de Medio Ambiente en el municipio de Artenara. Bien, el parque se cerró, ustedes lo denunciaron en su momento, también el ayuntamiento hizo crítica, nosotros aquí lo denunciamos por activa y por pasiva, el cierre de bomberos, fue en el año 2011, el 2005 se puso en marcha, el 2011 lo cerró el cabildo de Gran Canaria, en aquel momento lo dirigía José Miguel Brodo de Laguna, la consejera de emergencia era María del Mar Arevalo del Partido Popular, que gobernaban en ese momento, en la pasada legislatura, decidieron cerrarlo, hubo polémica, pero se acabó pronto, porque no hubo cambio. ¿Las razones que esgrimieron técnicas en el papel eran económicas o de qué tipo eran en 2011? Sí, por supuesto, eran económicas, se cuenta que la falta de personal no es otra cuestión, sino la falta de incorporación de presupuesto al capítulo 1, que es donde se puede contratar más personal. Es una cuestión meramente económica, se redactaron unos informes por parte de la jefatura en aquel entonces, donde se justificaba que había una situación de gravedad de mantener el parque con ese número de personas trabajando, porque ya teníamos falta de personal en ese momento, y lo que nos sucedió fue que el político llevó a Junta General de Alcaldes esta situación y entre todos votaron el cierre del parque de Tejeda. Por supuesto, con la contrariedad de que los trabajadores que estábamos prestando el servicio en ese momento en ese parque, nos negamos frontalmente, nosotros entendemos que todos los que se han abierto se han hecho a través de lo que es una red insular de servicio y prestación de emergencias, y eso no se puede en ningún momento saltar, dado que ellos mismos, los propios políticos, así se los han hecho. A día de hoy nos encontramos con, de esa red de emergencias, dos parques cerrados, uno es Tunte, San Bartolomé de Tirajana, recordemos que Tunte, San Bartolomé, no se ha incorporado al consorcio, y luego tenemos Tejeda cerrado. Si la cobertura que se crea en su momento para hacer una red insular de emergencias era de nueve parques, no se entiende cómo se tiene en siete en la actualidad, y no cabe otra razón que la económica, porque no hay otra índole que responda, sino que no hay dinero. Cuando se crearon estas coberturas de emergencias, se realizaron informes de riesgos potenciales, y de ahí salen y emanan el número de parques que se tenía que configurar para toda la isla. Pues ese, para ustedes, era la razón, bueno, fue la razón oficial que se decrimió en aquel momento, ¿no?, por Mario del Mar Alévalo, nosotros le preguntamos muchísimo, los vecinos estaban cabreadísimos en el año 2011 por aquel cierre, el ayuntamiento de Tejeda, lógicamente, votó en contra del cierre, se quedó solo en esa postura. Bueno, también es cierto que se apuntaba que ahí faltaba gente, que había cierto asistismo laboral, ¿era cierto? No, bueno, detrás de toda esta historia siempre se ha escondido lo mismo, atacar al colectivo de bomberos con el fin de lanzar los dardos a otro lado. La realidad de la isla de Gran Canaria es que nosotros somos una isla que contamos con tres cuerpos de bomberos totalmente diferenciados, no tenemos ningún tipo de relación operativa, cada vez que se dan situaciones como esta, sale a la palestra esta situación, nosotros llevamos tiempo reivindicando que se tienen que unificar los tres servicios bomberos, Ayuntamiento de Las Palmas, San Bartolomé y Consorcio, por ello se conseguiría mayor coordinación y organización en las emergencias, y por supuesto, la falta de personal que hay en lo que se refiere al Consorcio de Bomberos de Gran Canaria, que desde el año 2005 no se incorpora personal nuevo, ese por un lado. Por el otro lado, en el año 2006-2007 se hace la apertura de tres parques, se pasa de cinco parques con 200 bomberos a ocho parques con 200 bomberos. No hay que ser muy inteligente para saber que las matemáticas nos cuadran. Si teníamos 200 bomberos en cinco parques y de repente pasamos a tener otros tres parques más, pues evidentemente hay falta de personal. Gracias, Kevin. Yo quería decirte, Juan, por favor, no me hagas entrar en esta temática, porque esto es echar balones fuera. Está encima. Aprovechen el incendio para más plazas. Para más. Que, señores, es problema. Mira, Juan, en distintas emisoras de radio, en otras televisiones, en los periódicos, echando balones fuera, hablando de tontería, hay que hablar de la mayor. Y la mayor es que para evitar los incendios hay que quitar los pinos, que no los planten, que no hacen falta, que los arranquen. Es lo único que tienen que hacer. Y soltar el ganado, multiplicar el ganado. Y se acaban los incendios y no hacen falta en bomberos. Se pasan todo el año los rescatos de la barriga esperando que haya un incendio. Y si no hay incendio, ¿qué hacen? Solamente trabajan cuando hay un incendio. El valor fuera en este caso es que falta personal y falta dinero. Pero ¿y tú crees que esas llamas de 40 metros de altura, esa voracidad del fuego, a la velocidad del viento... No la paga ni Dios, padre. Ah, con más bomberos lo van a arreglar. ¿Te das cuenta que están echando balones fuera? No es cuestión de más bomberos ni menos bomberos. Es cuestión de la pinocha, es cuestión de los pinos, es cuestión de la hierba. Que no te dejan coger una retama porque te meten en la cárcel. Yo le doy un palo a la tabaida y estoy esperando que me denuncie, porque me van a denunciar, porque maltrato a una tabaida. Que las tienen protegidas, coño. Y resulta que la mayor son los pinos y la pinocha. O sea, déjate de bomberos, que cuando arde, el bombero lo que hace es verlo venir. Pues no tardaron cuatro horas en llegar. ¿Y después qué? ¿Y retírense? ¿Para atrás, para atrás? ¿No has visto los vídeos? ¡Uy, uy, uy! ¡Líbrese! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Fuera, fuera! ¿Qué te hacen? Chacho, ves a 8 o 10 juntos, agarrando una manguera. Anda, y encima. ¡Ensima la peor! Por si era poca la desgracia. Bueno, que no es tan desgracia, porque mi padre me lo decía, la ceniza es abono. Mira por dónde, la ceniza es abono. Pero, que te lo rieguen, porque no hay un maldito charco. Desde que plantaron los pinos, se acabó el agua. Juan, yo nací en el 47, en los años 50, yo no fui a la playa en mi vida. Nos bañábamos en agosto en los parrancos. Los charcos llenos de agua, porque no había pinos. Según plantaron los pinos, se fue al agua. Y ahora nos traen agua del mar. ¿Tú te imaginas lo que son esos bidones de agua del mar a la tierra? Él la esteriliza. Encima de la maldición que se pone el pino, porque debajo de un pino ni otro pino crece. Encima, nos riegan ahora, quitando el incendio, aguas del mar. ¡Que no lo quitan! Se quita, se para el sol o cuando llega uno con una pared, saca el fuego. Entonces, es una comedia. ¡Gracias, gracias! ¿Qué gracias? ¿Por qué? Sacarse la foto. Vienen las nubes y no hacen nada. Arrascarse la barriga y esperando que se quite las nubes para poder actuar. Llegan las nubes y no pueden actuar. ¿Qué hacen? Un montón de uniformes, un montón de parafenemos. Una película de esas balas. Es lo que nos están acostumbrando, Juan. Hay que decirle a la gente, esto es una payasada, esto es un teatro, esto es una comedia. ¡Quiten la pinocha, quiten los pinos y se acabarán los incendios! Pero, ojo, van a duplicar los pinos. Vamos a tener incendios. Yo te lo juro por Dios, me levanto todos los días pensando, ¿habrá habido un incendio? Es que no es lógico. Es que hemos pasado por dos o tres bolas de calor y no sucedió nada. Y a última hora que ya casi entramos en otoño, yo creo que hoy entramos en otoño. Y ojo, y el pueblo no mete fuego, ahí lo tiene claro. No hay pirómano. No hay pirómano, no hay pirómano. Son ellos mismos que hacen pruebas. En cazadores todos los años hacen pruebas. Son mis feligreses y los conozco, se confiesan conmigo, coño, los conozco y son cuatro. Padre Bay, nosotros no metemos fuego, son ellos que vienen a... No a experimentar el material, a ver si las mangueras funcionan, a ver si los cascos están bien puestos. Lo ensayan. Y este, 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 ellos también. ¿Dónde está el pirómano? Bueno, hoy no hay pirómano. ¿No hay? Sin embargo, hay muertes, hay animales muertos. Y las casas, mi niño. Y las casas de la gana. Sin embargo, a los animales no les pasó nada. No les pasó nada. Si la gente se queda en sus casas a veces, hasta así bien. Es decir, es una mala pirómano. Casi 3.000 hectáreas quemadas. Bueno. Volverán a reforestar, ¿no? Desgraciadamente, porque como hay pocos. Mira, es que son tercos, son como mulas. Llevo, Juan, más de 40 años. Yo era párroco de Tejeda hace 40 años. Y plantaban los pinos en el Roque Nublo. Y yo cogía los jiquillos de los catequeses y los catequistas. Y me lo iban a tirarles de las orejas. ¿Sabes lo que tiran de las orejas, no? Le aflojaba. Aparentemente estaban plantas, se estaban secando. Yo sé que tú no te imaginas. Le de miles de pinos que quité. Toda mi vida ha sido una lucha en contra de los pinos. Porque no se come de ellos nada. Ellos se comen la tierra. Juan, teniendo los que tenemos y duplicándolos. No vamos a tener donde plantar un saco papa. El otro día estuve precisamente en Agusa, en Artenara. En las cuevidas que están abajo. Sí, sí. Y han reforestado toda aquella zona, Valle. Y están, todos los pinos reforestados están de este color. Claro. De este color. Porque le echan agua el primer día que... Y ya está. Y ya está. Pero no, Juan. Han pasado las olas de color y lo han dejado de este color. Mira, ¿sabes tú, Juan, quién me felicita a mí? Gracias, Padre Valle. ¿Sabes quiénes son? Los de medio ambiente. Los de medio ambiente. Padre Valle, nosotros somos obligados. Tenemos que cobrar y lo hacemos en contra de nuestra voluntad. Tú imagínate que viene el día de mi cumpleaños. Cumplí 70 años el otro día, ¿no? Y me viene, nada menos que uno de medio ambiente de barriba. Yo voy a decirte que el pueblo... Imagínate que de Artenara, Tejeda, por eso son las actividades. Viene un tío de arriba con una botella de leche cabra y con un cartón de huevo. Y me dice, Padre Valle, los helicópteros, papá, 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 para llevar agua y plantar pinos en los hogarzales. Que no se caminan, no se puede llegar. Yo llegué a peligro de mi propia vida. Los hogarzales, es una maravilla. Los huentes dejaron ahí un altar, los huentes. Yo estuve ahí arriba. Hombre, Juanillo, cuando entraste por aquella... Donde sacaban la obsidiana. También la obsidiana. Bueno, pues resulta que allá arriba están plantando. ¿Cómo se riegan esos pinos? Con un helicóptero llevando agua. Y en una mochila especial llevando dos pinos. Pero, Juan, un ejército, más de medio año plantando, el año entero, todos los años, repitiendo, repitiendo. Plantan y se seca. Vete por ahí, por Tisma, por ejemplo, como si fueras a tifar acá. Y mira, esos cartuchos negros que le forran, eso parece un ejemplo. Lleguen por todas partes. Pero millones, millones. Y no es solo pinos. Los plantan y se secan. Compran el dinero de Europa, no desgracias. Porque esteriliza, esteriliza la tierra. No, el estero no da higo, ¿no? Un hombre estero no reproduce. La tierra con los pinos no reproduce, no produce nada. La están matando, la están destruyendo. No produce nada. Están destruyendo nuestra tierra. Y encima la que no daba la comida. Porque mira, lo más grave de todo esto, Juan, es el paro. Yo soy el cura encargado de Cáritas y Totende. Yo no lo sabía. Soy el cura que acompaña a 50.000 feligreses. Y no te imaginas lo que es darle de comer a la gente que está en paro. Gente que no tiene un pan que llevarse a la boca y vienen a Cáritas. Y resulta que abriendo la ganadería y la agricultura, habría trabajo para la gente de fuera. Vendrían a trabajar porque la agricultura, otra cosa te digo, no hay país en el mundo, en el mundo no hay un país donde la agricultura no sea el sector primario. Lo primero, la agricultura porque de ahí se come. África, América, Oceania, todo el mundo. Sin agricultura y sin ganadería hay paro y muerte. Somos los más parados de toda España. Somos los más parados, Juan. Acabo de hablar con el director de esta casa, de esta cadena y tal, y me lo contaba, que había salido de viaje en estos días. Y me decía, Juan, 20 vacas. 20 vacas sueltas así en una ladera. Así que yo decía, coño, si aquella vaca tropieza y tal, llega hasta aquí y me baja y tal. Pero las vacas sueltas, las cabras sueltas, los animales sueltos, un pastoreo y una cosa verde. Hay agricultura, todo el mundo regando, todo el mundo cultivando. Aquí no. Aquí sale el medio ambiente. Juan Antonio. Ay, perdón, Juan. Sí, Juan, perdón. Mira, salen con los anteojos y como ven, hay una hoja con una sal. Mira, se estuvo allí y les cae y dicen, ¿Usted tiene permiso? No, multa que te pego. ¿Y qué es lo que va a hacer? No, mira, se va a plantar aquí. No puede, no puede. Te clasifican el terreno y te dicen que ese terreno es especial, de categoría especial y ya tu dueño de él no puede ni plantarlo. Y nos están dando cursos. Hay un curso para enseñarnos qué plantar según qué terreno. Y son tan desgraciados que te van a tu tierra para decirte, no, un olivo no lo planta. Esta es tierra propia de pino. Y te dan hasta los pinos para que planten los tuyos pinos. Y si no, como está abandonado el campo, está abandonado, porque tú no te has metido la capital, las grandes poblaciones, ahora te van ellos y te repueblan los tuyos. Después te reponen, después te dan algo. Dicen que te van a reponer, te van a dar algo. Pero te plantan el otro, ¿qué es de ellos? Porque tú lo declaras. Son especial, y como ya eso está declarado, son especial. Ya no lo puedes ni tocar tú que eres el dueño. Pero ellos sí, ellos van y plantan pinos. Y plantan pinos. Esto es un robo, esto es una mentira. Padre, en estos días veíamos una imagen, creo que la tenemos por ahí, a ver si Kemi la puede buscar, donde el gobierno canario, el gobierno de Canarias y tal, yo creo que sea el gobierno de Canarias, como con el gobierno de España, pues nos presentaban, ¿cómo se llama la que está ahí? La censura del pueblo, no. La delegada. La delegada del gobierno. Mercedes Roldó. Mercedes Roldó. Penisular. Mercedes Roldó, sí, bueno. Nos presentaba un avión con un radar para multar a los coches, ¿no? Madre, va, escucha una cosa. Sí, sí, sí. Es que es grave, es grave. Y no tenemos un maldito, no tenemos un maldito hidroavión. O sea, no hay un hidroavión. Sí, sí. Pero sí tenemos para pagar, para recaudar, para recaudar. Mira, Juan, pero es que no, mira, a mí me gustaría que llamara un solo hombre, después cuando tú abres el exilio, a mí me gustaría que llamara alguien y diera, a mí no me han multado. No hay nadie en Canarias que no haya sido multado. Pero que multas. Por, por nada. Y por todo. Por intentar abrir un boquete para hacer un estanque. Por nada y por todo. Por nada y por todo. Tal es así que yo no le llamo medio ambiente, sino miedo, porque la gente está todo acojonada, la gente está asombrada. No se atreven a salir a la calle. Ya te dije antes de los animales. No, 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 no. Númeras clave, no digáme. Bueno, escondida. Yo no dame ninguna señal para que lo vea. Es de las vacas. No, 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 no son mías. Coño, ¿de qué más sé? Los pastores se esconden. Los pastores esconden muchísima información. Miedo, miedo. Por la subvención que les viene, por lo que... De Europa. Ellos sacan a Europa lo que quieren y más. Y después todo lo que entra en el puerto, eso es ahí donde ellos recaudan. Y ahí donde... Ya, yo sí soy un ejército. Esto no es que esto es uniformado. La gente come. ¿De dónde hay que pagarle? Si la tierra no lo produce, tiene que ser venido desde Europa. Y para que Europa les dé dinero, pues tienen que hacer lo que están haciendo. O sea que hemos creado una administración de miedo ambiente con efecto recaudatorio total. Chacho, chacho. Total y exclusivamente. Cuando un camión antes bajaba de fruto de papa de la... Chacho, los camiones que bajaban de retama. De Tamadaba. ¿Se acuerdan de Tamadaba? Chacho. Ahora no te baja nada. Ahora al contrario, sube los contenedores para arriba. Cuando eso bajaba, no dejaba dinero. No dejaba dinero. A ellos, el que no se lo dejan, los que entran de fuera. Y por eso nos tienen aquí pascando en la barriga y mirando al sol. Bueno, nos tienen bien entretenidos. Sí. Con fútbol y carnaval. Con fútbol, carnavales. Nos tienen idiotizados. Porque Totorota es del campo que nunca sabe el que el balón hiciera. Ni siquiera el balón es redondo. Defiende a este y al otro y el partido... Ah, me estoy de la vaca, coño. Ah, me estoy de la tierra. Pues no, te hablan del fútbol. Gente de campo. No tenemos un político o un presidente de gobierno a la altura de las circunstancias como, por ejemplo, lo que ha sucedido esta semana con el tema del fuego. Esta mañana Alberto un muchacho que conduce una guagua por ahí del bus, no sé, tiene 32 años de por ahí de la jueza. Me dice, ¿por qué no se presenta usted? ¿Por qué no se presenta usted para presentar al cabildo? Y saldría la primera con mayoría absoluta. Pero la iglesia me prohíbe ejercer la política. Puede ser crítico. Pero no ejercerlo. Yo no puedo ser político. Político, pues en la ciudad soy polis. Pero no puedo ejercer el abogado, el alcalde, el gobernador, el presidente me ha visto. Y entonces yo le decía, no, yo a Alberto no, pero el que presente este programa, como haya alguien, tú mismo, Juan, como alguien haga un cartel diciendo, si me votas, vuelva de libertad y respeto la vida de las cabras y quito pibios para que se planten papa y se siembre trigo, esa persona sale elegida presidente del gobierno, presidente del cabildo. Si no la tiran a la cuneta primero, ¿no? Hombre. Juan, qué bonito cuando nos tuviese que cayó San Bartolomé. Mira que se le da a un alcalde que ha estado por allí. Que se rumorea que pudiera hacerle sombra al que está y es candidato, lo están preparando para que se presente el cabildo. ¿Qué sorpresa nos espera para el 2019? Pues ya te estoy dando pista. Aquí hay gatos encerrados, Juan. El que estaba a salir. Porque fíjate tú, Juan, qué razón tiene que el mal escude y el mal ejemplo, coño, cómo se imita. ¿Tú te crees que Antonio Morales permite que te le metes en una casa? Tú sales a cazar y te encuentras en una casa, métale y no te pasa nada. A un perro no. Te metes en la cárcel, coño. Chacho, una persona porque el perro lo subió al coche y lo denunciaron dos billones de euros y se quedó con la pobre pagando porque se murió el hombre, pagando sin poderte comer la multa por maltratar a un perro. Las cargas le pegan un tiro, hoy puede morir y nadie se hace cargar. No, porque ese animalito no muere porque no le da al corazón, le dan una paja. Ese animal ya se cogea y así que le tiran en el suelo, en el pescuezo y hasta que uno se muere puede pasar días, semanas y eso no es maltrato animal. Y usted decía, Juan, cómo el mal ejemplo cumple. Mírate por dónde. Que lo que nosotros, bueno, podemos hacer aquí matar cabras porque el cabildo lo autoriza y lo manda, lo manda, matan las cabras. Y si con nuestro dinero paga con dinero público para matar la asesina. Ahora resulta que otro Morales, otro Morales, Marcial, en Fuerteventura, también va a matar a cabras. También va a matar a las cabras. Tiro que te pego para matar a cabras. Es decir, cómo se imitan, cómo se copian estas manas cabrones. Bueno, cabrones vienen de cabras, de machos cabridos, ¿no? Yo no me refería a ellos, sino a los machos cabridos. Matan cabrones. Tú te imaginas, Juan, ponte por el caso, esa cabra que mata, que tiene dos bifos, que se queda sin poder mamar, se van a morir de hambre. Y el macho, que es pareja de la cabra, porque tú sabes que un macho o una cabra no admite a otra. Son territoriales. Tú metes una gallina que te regalen con las cuatro que tiene, te la matan. Y la cabra que queda viuda o el macho que queda viuda, ese animal se muere. No se reproduce. Está solo. Porque no puede unirse a otro. Tú sabes, hasta acá fuimos una vez a Susito Falcó y me parece que contigo grabamos que él compró un rebaño cabra que un pastor que las dejó apoyar a viejos y él tenía dos rebaños. No se mezclaban. Las cabras no se mezclan. Y esas cabras matadas, las que quedan vivas, son las isladas y van a matarlas. Pero qué daño hace, Juan, que estuve 36 años acampando en Guguy con muchachos que me llevaban 18, 20 años, estamos un mes con ellos allá adentro a su puente y ser muchachos y conozco. ¿Por qué te guía a los aborzales? ¿Por qué Guguy es como la palma de la mano 36 años acampando allá adentro? Es mentira. No hay ningún endemismo. No existe. Es mentira. Hay un sinotabaiba, virule, paginaste y nada más. Y se han inventado algo endémico. ¿Sabe lo que hay endémico ahora mismo? Las cabras. Sin cuatro plantitas que se están exterminando esos endemismos, los endémicos ahora son las cabras. Quedan cuatro y las están matando. Bien, Padre Valle, llega el momento de irnos a hacer un pequeño... Vamos a echarlo a la mesa a ella. Kevin, ven acá. Pon el primer plano ahí ese. ¿Qué es bobería? Vamos a echarlo. Jace la bragueta y echa para afuera lo que tengas que echar. Escucha una cosa. Coño, yo creo que con respeto, Padre Valle, los curas también vean, ¿no? Hombre, vamos a echarlo a la mesa a ella. Kevin, un agua bendita precisamente. ¿Cómo te vas a ir ahí? ¿Me viste, Juan? Hola, Juan, yo no me vengo ahí. Venga, tú también venga ahí. Gacho, no se mire. Vamos a pulgarla, ¿no? Ahora vamos a pulucinar. Pero venga, venga, mire para otro lado. Mire para otro lado, coño, no se maricón. Venga, que vio, ¿eh? No le mire la perula. Voy a mi aguillo más larga, ¿eh? No le mire la perula al mesero, coño. ¡Ah! 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 Segunda Feria de Mascotas Más Palomas 2017 7 y 8 de octubre en el Parque Sur. Desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Exhibiciones, adiestramiento, desfile de moda para mascotas, zona infantil y talleres con los personajes de Star Wars y la patrulla canina, concursos caninos, gincana de perros con dueños y zona gastronómica. Inscríbete en info arroba giseuraventos.es Más Palomas, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. La mejor liga del mundo vuelve al Estadio Gran Canaria. Domingo, 24 de septiembre a las 5 y media de la tarde, Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Leganés. Víveno desde las 3 de la tarde en la fansón de la Unión Deportiva Las Palmas. Todos jugamos. Yo les di este mar y estas islas, desde los anicios, los montes, el cielo infinito. Y con todo lo que tienen ahí abajo, ¿aún creen que el paraíso está aquí arriba? Entren en boyebelingo.com y disfruten del verdadero paraíso. El Bistro Escuela Melenara de Canza, ubicado en primera línea de playa, le propone una selección de tapas y arroces con productos de temporada y bases tradicionales, una amplia gama de carnes y pescados y una perfecta selección de vinos canarios y nacionales. El restaurante está abierto para todo tipo de público todos los días de 12 del mediodía a 12 de la noche, excepto los martes. Y no se preocupe por el estacionamiento del vehículo, ya que nos encontramos cerca de un parking de acceso libre. Ven y disfruta de los mejores sabores de Telde. ¡Oye, Chiquillo! ¿Qué quieres? ¡O Panchito! ¿Qué refresco tienes? ¿Refresco? Pues de naranja, naranja. ¡Vamos! ¡Chiquillo! ¡Está bueno, Chiquillo! ¡Sos canarios! El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, siempre. entre el pasado y el presente. José Vélez, siempre. Tú tienes mi cariño. Ya a la venta. ¡Sos canarios! 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 Es la sirena de... Estamos de vuelta, madre. Es usted imparable. ¿Es usted humano? Yo me coño. No creo que sí, ¿verdad? Esto es... ¿Toca? Sí, sí, sí. Yo siga. Yo creo que usted, como yo, que tenemos que ver mucho con los medios de comunicación, tenemos nuestros admiradores y nuestros detractores. Juan, como tú... Y perdona, sin falsa humildad. Como tú y como yo no hay nadie. Están todos comprados, están todos vendidos. No tienen libertad. ¿Quién dice de los medios periodistas, en televisión, en radio o periódico, una mínima parte de lo que yo he dicho aquí, o tú dices aquí, no nos imitan, porque cobran y como ataquen al de arriba, le cuesta el puesto de trabajo. Le voy a hacer una cosa, padre, aquí en Canal 4. ¿Cambia de plano, Kevin? Un primer plano. No, no. Pon el plano central. Vale, gracias. ¿Sería usted capaz de... ¿Vendría usted a esta casa a hacer un programa de televisión? Escúchale que lo voy a decir. Que sí. No siga. Ya está así. Espera un momento. Oconchale. ¿Vendría usted a esta casa a hacer un programa de televisión durante una hora, posiblemente, no? Que sí, hombre. Donde usted pueda traernos a gente... No siga. Ganadero. Te he dicho que sí. El padre Abay nunca dice no. Solo al pecado. ¿Qué? Aprendí a decir sí. Para mí decir no es pecado mortal grave. Siempre digo sí a todo. ¿Se atreveía usted a hacer un programa aquí? Que sí, hombre. Que no puede traer a gente del campo, gente sana, gente llana. Que sí, hombre. Gente cercana del campo, ganaderos, agricultores, pastores. Esto no quita para que yo en otro medio, que ni siquiera lo nombro, que ni siquiera lo nombro, yo siga. Yo no estoy casado con nadie. Soy un hombre libre. No tengo móvil. Miren si soy libre. Que no tengo móvil. Padre Abay, ¿está usted por qué he preparado este hueco aquí? ¿Alguna sorpresa? Sí, mire. Yo le voy a presentar... ¿Un pastor? No, no, espere un momento. A ver. O sea, adelante. Escúchale. Le voy a presentar al mejor cortafuego. Le voy a presentar al mejor cortafuego que pueda haber, Padre Abay, en todas nuestras islas. Un hacha para arrancar los pinos. ¿Eh? Un hacha para arrancar los pinos. ¿Me quieres hacer pasar al cortafuego, Kevin? Es una sorpresa, ¿eh? Ajá. Hazme pasar al cortafuego, Kevin, cuando quieras. Anda. Tráelo, Paco. Tráelo para acá. Tráelo para acá, por favor. Ay, Dios. En el centro, en el centro. En el centro. En el centro. Animalito de Dios. Esta es la que apaga los juegos. Con esta no abrió el juego, amigo mío. Vamos, ponte por aquí. Ay, qué maravilla, Dios. Ponte aquí. Mira, la beso. Animalito de Dios. Qué cosa más bonita. No, qué cosa. Qué animal más bello. Ella la va arriba. Ella la va arriba. Delante de ahí. Mira, ella ni habla. Ah, la tranquilita, ella. Y una más... Una bequilla, ¿no? Qué bonita, coño. Qué cosa más hermosa, Dios. Mira, esa, Juan. Esa, esa. El mejor cortafuego que puede haber en todas las islas, Padre Valle. No hay otro, no hay otro. Los mejores previsores de incendios. Si las tuviéramos sueltas y hubiesen ganado, los ganados están en corrales, están encerrados en Alprende, los tienen encerrados. Mientras no volvamos a tener las cabras sueltas, vamos a tener... Qué bien, déjame un poquito de papel mojado que creo que sí hizo daño aquí el Padre Valle con la pezuña, ¿verdad? Sí, 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 nada, con los cuernos. Con los cuernos. Ah, con el cuerno que tiene aquí. También le digo, ¿verdad? Bueno, Juan, las cabras te evitan el incendio porque ellas se lo comen todo. Van barriendo, van limpiendo la tierra. ¿Por eso las quieren eliminar? Claro, las quieren eliminar porque le hacen la guerra. Ellos quieren fuego y por eso plantan pino. Porque, Juan, si esto arde, pues lo evito, lo quito. Pues yo creo que ya no es necesario. Chacho, ¿quién es el que anda con chiquillos? El que se continúa sale meado, ¿no? Sí, no, pero bueno. Páralo así nada más que ya está, ya está. Un incidente, pero con cariño. Con cariño, qué bueno. Esto para mí es como una medalla. Que una cabra me deje su huella, para mí es un regalo del cielo. Sí, señor. Paco, gracias por venir. Gracias por venir. Paco, ¿sabe lo que pasa? Que una imagen vale más que mil palabras. Y mire, hay gente que no sabe lo que es una cabra. Tampoco saben que la leche viene de susubre. Sino de la nevera o de la... Y entonces, si multiplicáramos la ganadería, si volviéramos... Chacho, que yo estuve en el 80, Juan... Déjame otro poquito, Kevin, cuando pueda. Yo estuve en el 80... ¿De papel? Bueno, estuve en el 80 en Fuerteventura. Y entonces me dijeron, fíjate bien, que había cuatro cabras por cada majorero. Cada majorero, cuatro cabras. Ahora es una cabra para cuatro majoreros. Es decir, en esa proporción vamos descendiendo, descendiendo, descendiendo. Esto es terrible. Ya, ya lo tiene... Sí, sí, está seco. ¿La vez más? Sí, gracias, Juan. Nada más que pon eso así para que se desceque y ya está. Muy bien. Ponga eso por ahí, padre, que después lo invitamos. Yo creo que esta imagen habría que reproducirla. Habría que ponerla en primer plano. Habría que sacarla... ¿Allí la tenemos? No sé si la ves por ahí a la derecha. Sí, 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 sí. Allí la tenemos. Porque como esta debieran haber los que siempre hubieran. Siempre. Todavía asistimos. Siempre. Habiendo animales, hay trabajo, hay comida, hay vida. Porque estos animales dan el estiércol, dan la leche. Paco, tú haces queso, ¿verdad? Haces algún que otro queso. No, no. Yo tengo la madre y otra, la piñamada y... Pero a mi bici. A mi casa. Que no te lo dice. No te lo dice. A mi casa. A mi casa. No hago más nada. No se puede. No se puede mantener tampoco. Claro. Mira, ahora el cabildo va a dar un curso de dos horas para enseñar a hacer estiércol. ¿Para hacer estiércol? Hacer artificial. ¿Artificial? En dos horas te enseñan, te definen lo que es el estiércol, el nitrógeno y lo sí es lo que necesitan. El estiércol ya no se hace con la posta de la vaca y echándolo en la cama a los animales, sino ahora te hacen. Y te dan otro curso para enseñarte a coger las aceitunas. O sea, tú no sabías que el aceite te coge con las manos y echándole una cesta, ¿no? Te venden ahora un vibrador para que tú las tires sin darle palo al olivo. Más cabrones. Y hay otro curso para que entren en el 90 para que planten piñas tropicales. ¿Piñas tropicales? Sí. Imagínate tú, 90 hombres o 90 mujeres o 90, 45 de macho y hembra mezclada y claro, todo el mundo planta de piña tropical. ¿Y los castañeros, padre Valle? Volvemos otra vez a los castañeros. O sea, piña tropical sí y castañeros no. ¿Y piña tropical después que nos hartamos? ¿Cómo piña tropical? ¿Y qué garantía de que eso se produzca aquí? Kevin, cuando quieras... ¿Y dónde? Cuando quieras ponemos el número de teléfono para que nos quieran llamar a partir de ahora. Recuerden, sí les pido por favor que, para que puedan entrar las llamadas que quieran entrar, por supuesto, dos minutos, dos minutos y medio, pero que cortamos rápidamente la llamada para dar paso a toda la llamada, a todo lo que ustedes nos quieran hablar. Necesitamos que nos llamen desde San Mateo, que nos llamen de La Breña, si nos ven por arriba, La Breña, Cazadores, porque también fueron su parroquia, su pueblo arriba, pues también desalojado, ¿no? Sí, 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 porque sé yo. Y el fuego no llegó, pero bueno, está bien. Pero bueno, que el 928682342 y el 928682928, para que nos llamen, recuerden, por favor, dos minutos, dos minutos y medio, para que entren todas las llamadas que estamos esperando, porque la verdad, Padre Báez, hacerle esa mención de decirle que queremos verlo a usted en esta casa aquí, para hacer un programa. Chacho, pero yo, el regalo más grande que me ha dado es ver aquí a este hombre con una cabra. Eso sí que yo no me lo esperaba, qué sorprendido. Muy bien, qué bonito. Usted decía, ¿no? Un hacha, ¿no? No decía usted, un hacha. Para acabar con los incendios, un hacha para arrancar los pines. No, y las cabras. Habiendo cabras sueltas, no queda hierro, ni una brina que arda. Y arrancando los pines, por supuesto, no hay pinochas que llevan resina. Entonces, Juan, sería bueno que los que nos llaman, que digan, los que no están de acuerdo en lo que hemos dicho. Sí, sí, por supuesto. Que hemos metido la pata, que hemos agarrado, que hemos mentido, que es lo que decimos que no está bien, para que haya la otra parte. Sí, por supuesto. Y que crean que hemos acertado y dicho lo que todo el mundo piensa. Queda perfectamente claro que nosotros no decimos la verdad, o mínimamente no... Es mi verdad. Exactamente. Mi verdad, así lo veo yo. Y yo estoy seguro que el que lo vea así, ese será el próximo presidente del camino. El que lo vea así, lo ponga en un programa, ese sale el presidente. Porque un presidente, para plantar pino y matar cabras... Y matar animales. No puede seguir, no debe seguir. Y menos mal que nos quitaron a Juan Manuel Brito, ¿no? El de Podemos, ¿no? Que era el que estaba por ahí... Mira, Juan... Ay, sí, hombre, se iba a por todas. Menos mal que ese se nos quitó, pero queda, queda ahí el primero. Animalito. Qué bonito. Está haciendo la... Sí, 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 sí. Qué bueno. Kevin, tenemos llamada. Kevin. Bien, 928682342 y 928682928. Paco, nuevamente, gracias por venir, gracias por estar aquí. Gracias, no, eso es para que hables tú. Gracias por... Yo quería mostrárselo al padre, va. Vale, acércate un poco más acá, así que un poquito más. Para que se escuche por aquí, por el micro. Perfecto, era para el cuadro, sí. Eh... Le decimos que no sean tímidos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Que no sean tímidos, que... Tenemos llamada. Vamos a escucharla, a ver, como lo dice. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un saludo a todos. Al padre Bae hace mucho tiempo que no nos vemos. Pero nos queremos mucho. Yo me he quedado deuda, mi vida ha cambiado y de todo. Yo soy mucho mayor que todos ustedes. Mira, el pino gallego es barato. El pino canario es el que hace todos los muebles. En aquellos momentos, lo vi y lo viví. Padre Bae, que Dios los bendiga. Y ¿sabes de qué me acordé? Eh... Del obispo Ramón, en Padescanse. La última vez que nos vimos, que después la semana él murió, me dijo, Carmen, Canaria no cambiará, pasará 30 años y no cambiará. Yo compro... Ahora cambio. Compro el queso tierno de Cabla. Hay muchos intereses creados. Y los propios mandatarios son los peores enemigos de nuestra tierra. Aquellos que se llaman ser canarios. Pero vuelvo a repetir. El mejor pino es el canario. El gallego no. Pero hay un negocio muy grande en los muebles. En las puertas. En las ventanas. Y mucho más. Padre Bae y a todos. Carmen, ¿hubo nunca antes en Gran Canaria una persona que luchara tanto por los drogadictos como usted lo hizo? Cállese, cállese, cállese. Que me he pasado muy mal. Que me he pasado muy mal. Que después de 54 años... Antes que Iriche y otros, usted fue la pionera en defensa de esos muchachos que entraban en la droga. Y luchó a nivel nacional y trajo y llevó y... Carmen, pero el pino no es bueno ni malo, ni gallego, ni gané. El pino es malo, coño. Padre Bae, que lloro, Padre Bae. Un abracito. Y que Dios los bendiga a todos. Perdemos las amistades, Carmen. El pino es bueno. ¿Qué pino es bueno? Ninguno. Si dan fuego, mata a la gente, coño. Desaparecen las casas. Mata a los animales. Y no sé que se hacían buenos muebles con el pino. Ahora te vienen todos formigas, Juan. Ahora los muebles vienen todos de fuera. Antes la gente se casaba. Esta mujer ya va mayor, ¿sabes? Antes la gente, para casarse, hacían... Igual los carpintores hacían unos muebles preciosos. Ahora no. Ahora vas a ir a los mil sitios que hay, te los tienen todos hechos. Y vienen de fuera. Están formigas, están plastificados. Entonces, vamos a plantar pinos. Tenemos otra llamada. Oye, te acuestas en una cama de pinoche y la resina te pega toda la ropa, coño. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Sí, mira, buenas noches. Sí, claro que hemos tenido pinos ya hasta en vecindario. Cayó en vecindario. Vecindario, no lejos que estábamos de aquí. Un montón de ceniza del fuego se pegó ahí de arriba. Con eso le digo todo que no lo hubiera visto en mi vida. Y gracias que las cosas se... Porque esto hubiera sido catastrófico. Eso en primer lugar. No haber quitado a los bomberos de ahí porque hacían falta. Pero a los políticos les interesa el dinero para cobrar ellos. Dinero para ellos sí hay. Y todos los meses, y todos los años se los sube. Pero para los bomberos, para los otros, y para los otros no hay dinero. Para la agricultura, la agricultura, eso es verdad, lo que usted está poniendo ahí. La agricultura es lo mejor que tenemos. Que una cabra para comer leche, para hacer queso, para todo. Pero ¿qué pasa? Que a los políticos no les interesa que venga de afuera. Señora. Y los de aquí... Señora. Sí. Si cada bombero tuviese una cabra, se acababan los incendios. Con mangueras no se apagan los incendios. Los incendios se apagan arrancando los pinos. Y si ese ejército de bomberos, de medio ambiente, de no sé cuánta gente metida en eso, todo uniformado, se dedicara a limpiar las tierras, arrancar los pinos, acabamos los incendios. Oye, pero no interesa. ¿Están de mangueras de agua y estén de agua del mar, no? Pero el cabildo no le interesa, porque si no pusiera a todos los que están en el desempleo a limpiar los campos, y a plantar árboles y frutales, y a plantar una piña, a plantar de todo, pero eso no interesa. No, no, que va. No, que va, que no interesa. Estás viéndolo. Quienes de fuera, todo lo que comemos viene de fuera, nos están matando con lo que viene de fuera, que no sabemos ni cómo lo produce, ni cómo lo cultiva. Nos están envenenando con comidas extrañas. No, pues claro. No, y que te coge un bicho de estos que hay de afuera, y te pica y vas para otro lado, pues que viene, fruta y viene de todo. Esta isla es una paraíso ahora. Las manzanas están con bichos, las ciruelas con bichos, las peras con bichos. Está todo lleno de bichos. Compramos fruta en el supermercado, de esa que viene de... Y te duran tres meses. Y apenas lo sacan de la nevera, en apenas diez minutos se te pone negra. Sí, 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 nada, esas podridas, esas químicas. Estamos comiendo químicas, Juan. No producimos nada. Producimos pinos. Y mira lo que nos dan los pinos. Muerte humana, muerte de animales. Imagínense ese animalito de Dios que me lo mate. ¿Qué es que esta cabrita se le suelte al hombre? Que pasa un cazador y le pega un tero y la deja ir sufriendo. Dios sabe cuánto. ¿Hay derecho a que maltraten a un animal? Pues el cabrita dice que sí, que hay que matarlo. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches. Con Patilla Cambá. Baja un poquito el sonido del televisor para que no se acople. Juana. ¿Qué? Juana. ¿Qué te pasa? Que no, ya... Usted también la conoce. ¿Una de la atalaya? Y yo estuve, sí, yo soy de... Bueno, la de la atalaya, pero tú sabes que mi domicilio es San Mateo. Sí. Y ayer estuve yo hablando con el Padre Baja. Y todo lo que ha dicho el Padre Baja, que se metía fuego y todas esas cosas, ha sido la pura verdad. Y ahí le doy toda la razón que tenga que dar el Padre Baja y la apoyo. Y todo eso son una maná de bandidos y una maná cabrones. ¿Cómo dices tú? Maná cabrones, sí, sí, sí. Son una maná de bandidos y una maná de bandidos. Son asesinos, matan gente. Ellos echaron en la cumbre, los del medio ambiente, no limpian las orillas de las carreteras, ni limpian nada. Las tuneras, pitas y todo lo que encuentren por ahí. Esas o otras, no es cuestión de limpiar. No se limpia nada. Es peor si tú limpiando. Mira. Hay arrancarlo. Juan sabe dónde vivo y el Padre Baja también sabe dónde vivo aquí en Algamoná. A mí me meten un fósforo y yo estoy en el centro de allí y de aquí me sacan chicharras como sacaron a esta pobre de las extranjeras de San Mateo. Yo muero quemado también como un ratón porque no tengo el bondón de salir por ningún lado y no lo dejan tocar nada. La cuestión está en que no es cuestión de que limpien. La cuestión es decir que no planten y arranquen los pinos y que no planten más pinos. Y van a poner el doble de pinos. Yo no tengo pinos, pero tengo retamas, tabaybas y tengo de todo. Y no las toques, no las toques. ¿Estás loco? Y los cañaverales. Y no las toques. Sí. La señora está ceñando de carrizo y de caña. Donde antes se plantaba papas. Que no te dejan tocar la tierra, Juan. Que no te la dejan tocar. Que tienes que pedir permiso y te amultan. Diablo, es demasiado. Pero mira, que el consejero de Agricultura ha dicho, por favor, no cultiven más. No cultiven más. Pero así ve a los ojos de Dios, Juan. Eso está publicado en los medios. Eso está publicado. El consejero del carrizo ha dicho, no cultiven más. Nos están diciendo que no cultivemos. Diablo. Pero sí dan cursos. Te enseñan chorradas de cursos. Un curso de dos horas, hombre. Y peninsulares. A darnos lecciones. Son ingenieros. Son los de extensión agraria. Extensión. Extensión. La están reduciendo, coño. La están reduciendo al mínimo. Y ellos hablan de extensión. En estos días estuve, padre Báez, entre lo que es Teror y Valles Seco. En medio de unas carreteras cortitas, subiendo las laderas aquellas. Cañaveral. Cañaveral. Eso es combustible puro y duro. Combustible puro y duro. Total, total. Y eso como que... Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Desde el municipio de la Vega de San Mateo. ¿Qué nos cuentas, Alberto? Buenas noches. Pues, en primer lugar, un abrazo para todos los que están en la mesa. En especial para el padre Báez. Muy bien. Y al señor del cabrito. Sí, fuimos a la escuela juntos, coño. Sí, es verdad, Fernando. Y perdona que te tutee, ¿no? Faltaría más, Contra. Faltaría más. Padre Báez, pues, yo creo que usted lleva haciendo una gran labor sobre nuestras raíces canarias. Y de aquí le felicito. Gracias, gracias, Alberto. Y en esta noche... Que llevas apellido portugués. Sí, el apellido es... Mi padre... Mi abuelo procedía de Madeira, de Portugal. Ahí está. Esos los conocemos. El nombre es Teseira. ¿Cómo es Teseira? ¿Lo sabías, Eduardo? ¿Teseira? Teseira. No lo sabías. De origen... Sigue, 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 Alberto. Bueno, solamente yo quería, como de aquí de este municipio, constatar que a nivel estatal, sobre las 8.30 de hoy, día 22, que hay todavía tres sectores que siguen activos. Es activos y estabilizados, pero no controlados. ¿Qué pasa? Eso arde. Aunque esté la tierra mojada, llueva, el chuve ardiendo. La resina arde. Bueno, y sigue. Y que serían los llanos de la P, cueva grande y cazadores. Y ya por último, añadir que la ciudadanía se abstenga de acudir o subir a las cumbres de Gran Canaria, ¿no? Claro. Y lo otro, a ver si tengo tiempo... Sí. Bueno, en ese primer momento del prolegómono y después del prolegómono del incendio en nuestra cumbre de Gran Canaria sobre las 13.49, según algunos autores, y contratado porque yo veía el humo, en ese marco, en ese contexto, estamos en un momento político y en un momento de muchos interrogantes, hacer preguntas para aclarar, en un momento que nos estamos poniendo en cuestión para averiguar la realidad, si reflexionamos sobre esos modelos, pautas, normas, el tener una perspectiva conectiva de seguridad es inmersa, el tener una perspectiva conectiva de concienciación exacta y... Alberto, 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 justamente lo contrario y lo persiguen, que no pensemos, nos tienen condicionados, nos tienen manipulados, nos tienen teledirigidos, no tienen que pensemos, no pensamos. Termino, don Fernando, donde tendríamos que poner primero la seguridad, la firmeza ante el peligro y la incertidumbre y luego la conciencia de tener un conocimiento exacto y detallado. Un abrazo, don Fernando, y para todos de la mesa. Conocemos de partidos de fútbol y de goles, pero no, la gente no sabe. Eso de prolegómeno significa los comienzos. Pues si estos son los comienzos y me gáyate cuál será el epílogo al final. Esto es el comienzo de un desastre total. Esto no tiene vuelta atrás. Esto va peor. Vamos a crecer, vamos a tener más incendios, vamos a tener más paros, vamos a tener menos cabras. Esto es la ruina. Mientras no haya un presidente que diga voy a defender las cabras y voy a quitar los pinos. Esto va de malapeo. Bien. 928682342 y 928682928. Fuimos a la escuela juntos. ¿Fueron a la escuela juntos? Por San Mateo, ¿no? El vive en la soma. La soma es la arenada. Donde él vive, se ve todo el pueblo, los chorros, se ve San Mateo abajo. Yo subo por su chachacaría arriba todos los domingos y paso por la de su casa. Mire, padre, va el tesoro, el tesoro. Ese es el estiércico. No, el cabrero te va a enseñar el estiércico. El tesoro. El cabrero te va a enseñar el estiércico. Tienes un plano ahí de la cabra, de la cabrita. Oye, Juan, la cabra en el pelo. Quita el teléfono un momento, Kevin. Juan. Para que se vea. Las cagarrutas. Sí, sí. Mira, Juan, te he dicho que en el pelo y en la cagarruta la cabra lleva el polen, la semilla. Lleva el polen de la semilla. Y si hubiese un endemismo, es decir, una planta única, la única, y que se va a exterminar, si la cabra se la come, la multiplica. Porque en la cagarruta va ya el abono. La deposita en la tierra. Sí, 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 la deposita en la tierra. Y gracias. Hombre, cuando los canarí llegaron aquí, la isla era un vergel, la isla era un boc. ¿Usted se imagina, padre, que estos cabrones, que estas manadas de cabrones, cuando van a reforestar la isla, se lleven las cagarrutas de las cabras? No. ¿Qué va? ¿Qué va? Ah, tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Eh, vamos a ver, quiero felicitarles, quiero felicitarte por tu programa y quiero felicitar al padre Baez. Eh, quiero decir que antes del programa de ustedes, pues salió, eh, hablando el presidente del Cabildo, el alcalde de Tejeda, eh, de San Mateo y la delegada del gobierno. Y estaba, eh, yo estaba, mmm, que trino, que trino, porque, eh, 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 en vez de hablar de las cosas importantes, por qué se quema, por qué se ha quemado, supuestamente, supuestamente estaban ellos, mmm, que si hay que agradecer a los guardias civiles, a los bomberos, claro que hay que agradecerles, pero ante todo, ante todo, hay que cuidar la tierra, hay que mirar por los canarios, eh, no querer ganar dinero, que supuestamente, supuestamente, son unos sinvergüenzas. No miran, no miran por la tierra, no miran por las personas, por los animales, no, quieren llenarse su bolsillo, su bolsillo, que no sean sinvergüenzas, que piensen en las personas, que piensen, que valoren las personas, que hoy están en ese puesto, pero dentro de poco no pueden estar ahí, porque la gente tiene que ser lista, inteligente, eh, y no estar ahí, ellos que están quemando, que están matando lo nuestro, agricultura, ganadería, no, señores, hay que espabilarse, hay que espabilarse, y decir lo que se siente, y decir lo que uno piensa. Y echan varones fuera, la señora ha dicho que, el presidente ha dicho, gracias a los policías y a las guerras civiles que pone a su madre, que gracias, ¿por qué no dice todo esto ha sido por culpa mía, por defender la pinocha y la plantación de pino? Pero porque no le interesa, padre Baez, porque no le interesa. Son culpables, ellos son culpables. Pero somos culpables nosotros, porque le dejamos, si nosotros hablásemos en pantalla, si nosotros los ciudadanos hablásemos y dijésemos lo que pensamos. Hay miedo, hay miedo, hay miedo a la represalia. Yo no tengo miedo. Invíteme a ir a la pantalla, invíteme a decir lo que siento y lo que quiero hablar. Yo tampoco. ¿Por qué no me invitan ahí? Yo voy a hablar, porque soy una ciudadana. Los periodistas, antes, están todos comprados. No comprados, es que si dicen algo les gusta el puesto. Y claro, tienen que callarse. Che guana, che guana. Lo que diga Alcabirro, bien, bien, bien. Lo que diga la calle, bien, bien. 21 municipios. ¿Cuántos tenemos? 21 municipios. 21 municipios. 21 metidos ahí a defender la agricultura. ¿Qué agricultura ni qué mierda? Y vienen todos de fuera. Vamos a comer pinocha. Dios mío, es que me callo porque... Señora, gracias. Gracias. Gracias por la llamada. Gracias por participar en este programa. Muchísimas gracias. 928-682342 y 928-682928. El oro. ¿Se acuerda cuando hablábamos del oro de los animales? El estiércol. El estiércol, Juan. Arriba en Santiago, en las Alparayas, acuérdense que lo grabamos nosotros. Decía, el estiércol es oro. Y Pepito Guedes, allá en Cuatro Cameras, para ir para el vecindario, en Casa Pastores, decía, Pepito Guedes decía, el estiércol es la salud de la tierra, padre. La salud de la tierra. La tierra sin estiércol está enferma. Bien. Oye, y las cabras, perdón que lo diga, estas debieran estar en las farmacias. ¿Me explico? Sí. La leche de la cabra debiera ser producto farmacéutico. Porque el que coma, nada, parquería y polvo que se está entendido, ¿sabe de qué? El que coma leche y queso de cabra, mi cáncer y la salud. Eso no cae en la salud nunca. Oye, ¿me como yo no tengo una taza de café con leche con gozo y queso? Aquí están los 70 años. Así están los 70 años, muy bien. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cuéntanos? Mira, quería dar mi opinión sobre el fuego que se ocasionó aquí en Gran Canaria. Y solo quería decir que los canarios estamos buscando un culpable. Pero el culpable lo tenemos sin que vaya ningún juez a acusarlo. Porque los culpables son los políticos. Que no dejan limpiar, que ellos como tienen muchas casas, muchas viviendas, tienen mucho dinero. No se acuerdan de los canarios que solamente han luchado por tener una vivienda y que nos tienen rodeada de basura porque no dejan limpiar. Haciendo un suerte a esta gente joven que está en la calle y que tienen trabajo donde ocuparse porque limpiar barrancos y limpiar pinares y limpiar toda la isla que tiene falta de limpiar. Yo creo que los culpables del incendio han sido los políticos. Nada más. Muchas gracias y muchísimas gracias por el programa. La señora ha dicho cosas muy bonitas, pero ella dice que matándose el perro se acabó la rabia. Para mí, con mi respeto a ella, no es cuestión de limpiar, es cuestión de no plantar pino. Si no se planta pino, se dejan las cabras sueltas y se limpia la tierra. Porque si no te multiplican ejércitos de gente, es que viene herviendo. ¿Qué señores se solucionan el problema? Cuantas más cabras, más limpio estaría el perro. La única limpieza te la hacen las cabras y arrancar los pinos o no plantar más pinos. Y los que se han quemado, cerrucharlos, cerrarlos, cortarlos para que no se reproduzcan. Y de esta manera se devuelve la tierra robada por los pinos a la agricultura y ganadería. Porque oye, yo conocí la cumbre sin un solo pino. Ya habían ganado. ¿Tú te acuerdas cuando hicimos con Feluco y Verteara, subimos a Murga? Y nos habló de doce pastores. De doce pastores. Doce pastores. Y ahora no hay ni uno. Ni uno. Y él hablaba de doce pastores. Ahora no hay ni uno. Bien, tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. A ver, los felicito por el programa que están haciendo. Muy bien, gracias. Y en primer lugar, felicito al Padre Bay. Porque lucha por nuestra tierra. Hombre. Y también le digo la verdad, Padre Bay. Usted tiene toda la razón del mundo. Porque los pinos, esos son todo basura. Y en segundo lugar, los políticos nada más que están aquí para robar y después... Yo creí que iba a ser más basura. En segundo lugar, han salido las ruedas de prensa y no han soltado ni las lágrimas. Nada más que riéndose del fuego. Lo que les interesa a ellos es fuego para después cobrar. ¿Cómo le viene dinero? Eh, cobrar una subvención, las subvenciones. Porque son toda una manada de llorizos. Para mí, para mí son toda una manada de llorizos. Tengo 41 años y no he visto, eh, una cosa como esta. Nada más que dejan pegar fuego, fuego, fuego para coger subvenciones. Ellos mismos, ellos mismos, ellos mismos pegan el fuego. Y también otra cosa. A mí anoche se me saltó las lágrimas porque vi a los hombres eso llorando porque las casas se le han pegado fuego. A los pobrecitos, a los animales, todo. Y ahora para poder pedir, para darle el dinero tienen que arreglar miles de papeles. Pidiéndole papeles, papeles, papeles y papeles. Los quemaron el fuego, no lo pueden demostrar, el fuego se los comió. Y en tercer lugar, las cabras deben de dejarlas libres como las personas, que somos libres. No matarlas, no matarlas, eh. Las cabritas, esas cabritas que tienen ahí, le dieron un pinot ya y no la quiso. Le dieron el pan y se la comió. Hombre, hombre. No, dicen que hay que matarlas porque se comen los pinos. Sí, los pinos no, se comen lo que ellos saben. Para pedir dinero a eso, mira cómo le dan pan y mira cómo se comen el pan. Dale la pinot ya, dale la pinot ya y se la comió. Dale la pinot ya y se la comió. Dale la pinot ya y se la comió. Mira, dice la prueba. Mira, dice la prueba. Nada, ni la quieren. Nada, ni la quieren. Porque es veneno. ¿Lo han visto? Es veneno. Ahora, en la Cruz Grande, ahora en la Cruz Grande hay un vivero de pinos. Y ahora van con estos pinos y a plantarlos otra vez de nuevo, la basura que tienen ahí arriba. Y no comento más nada. Van a doblar el número de pinos. Si tienen 200 millones, van a poner 400 millones de pinos. Ese es el objetivo del cabildo. De hecho, Antonio Morales, vamos a duplicar. Vamos a doblar. Es decir, no vamos a tener donde plantar un zango papa ni tener una cabra. Que planten castañero. Que planten castañero. Y no arde. Y no arde. Limonero, manzanero, todo. Y yo vine a un tiraján en San Bartolomé de Casco y veo el programa del padre Valle y lo felicito. Porque dice, y no por hacerle la pelota, lo cojo y lo, estoy un poquillo nervioso, pero lo cojo. Y lo defiendo porque dice la verdad. Y dice, no, ese cura está loco. No, ese cura no está loco. Está diciendo la verdad. Los que dicen la verdad siempre están locos. Eso lo defiendo. Y a Juan y a ti también te felicito por el programa. Y muchas gracias por todo. Y a seguir, a ver si salimos para la llamada. Muy bien, muchachos. Gracias por la llamada, de verdad que sí. Dios te bendiga, mi niño. Padre, no bendijo usted estos alimentos al principio. Yo venía de la subida del Cristo, aunque no lo vi subir, pero venía de la misa. Y ya comenzó la presencia y ya quedaba el descuido. Bien. Tenemos casi ya prácticamente, que se nos va cortando cada vez más el tiempo. Tenemos que terminar a las y media. Una última llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Soy Esperanza de aquí, de San Antonio. Antes que nada, felicitar al Padre Bay, porque él casó a Marcos Jesús. ¿Verdad, Padre Bay? Sí, claro. Sí, sí, sí. El Padre Marcos Jesús, te está viendo, te está escuchando. Y te mando un saludo a él y a Herminia y todos los de ellos. Y decirle al Padre Bay que le ponga un piquito de queso al bocadillo, que no le ponga pinocha. Es lo que tiene que comer, mi niña. Matan las cabras, pero nos vamos a quedar sin queso. ¿Pero cómo vamos a comer? Pues pinocha. Mira, y eso de la vaicita, me guarda las prevenciones de ella para hacerle un collar a la alcaldesa, hacerle una bucera Juan Martés. Porque anoche estaba tan vistoso allá arriba, para que le saliera el periódico, para que tú veas. Puede, pero por favor, un abrazo muy fuerte. Y a Kevin y de parte de Carmelo. Muy bien. Esas cagarrutas, esas cagarrutas en una maceta y plantar en ella una lechuga, eso sabe a gloria. Eso sabe a gloria porque es abono puro. Eso sí que es abono. No, el que a mí me te voy a enseñar es el estiércol. La cantidad de nitrógeno... Bueno, primero el curso, entonces son dos horas. Y empiezas por definir qué es el estiércol. Bien. Pero explícale tu nombre al campo lo que es el estiércol, coño. Kevin, tenemos más llamadas. Bien, ahora sí es la última. Ahora sí es la última. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Luis Navarroeda. Cuéntanos. Pues mira, felicidades por el programa, Juan, y saludar al Padre Baez y al otro señor que está ahí. Muy bien, a Paco y al Padre Baez. Cuéntanos. Diciendo que, hombre, el Padre Baez le tiene coraje un poquillo a los pinos, ¿no? Que bastante chulitos nos hemos comido debajo de los pinos, pero bueno. Que antes también había un señor que... Pero claro, había animales. Había un señor que se dedicaba a recoger pinotias y tenía un camión. Y se lo llevaba a los ganaderos. Y había vacas. Sí, pero había animales. Y para los plátanos, hubo un tiempo que tenía una utilidad, pero ahora no exportamos plátanos y no hay vacas. Vamos a escucharlo primero. Sí, 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 perdón, perdón. No hay animales y claro, es eso. Y también le digo que, por ejemplo, las tierras mismas, estando aradas, si hubiera un tractor en cada pueblo, pues eso cortan mucho los fuegos. Pero es que no te dejan, no te dejan, no te dejan, no te dejan, no te dejan. Aunque no haya vino y haya castañero, aunque haya castañero, cigüelero, frutas, frutales... Te ven con un tractor y te multan, mi niño. Te multan, no te dejan trajajar con el tractor. No, no, sí. Mire, yo sé de un muchacho que tiene tierra y le vale más de 200 euros. Hará las tierras y no las hará. Porque dice que si no va a plantar sin un saco de papas, no le vale la pena ni llamar al tractor. Y cuando viene la cogida de papas, te hunden el mercado con barcos y demás, te las baratan y... Y tú tienes que abaratársela al internet. Y él es el que gana dinero después. Sí, señor, o la cuerda se se pudre. Yo tengo un tractor de mano, que eso, usted sabe que el que va arando es el que va atrás. Claro. Yo tengo uno de cuatro ruedas, que tengo dos millones. Y tenemos siempre las tierras hará. Yo también. Yo tuve un tractor y era párroco de Lazo y la gente me cantaba. Tengo un tractor amarillo. Es lo que se lleva ahora. Gracias por la llamada. Vale, hasta luego. Venga, gracias por estar ahí. Yo creo que ya se acabó el turno de llamada. Nos quedan prácticamente cuatro minutos, ¿verdad, Kevin? Dos minutos y medio para despedir el programa. Yo quiero darle las gracias, en primer lugar, a todos ustedes, porque son ustedes formidables por elegir este programa. No descarten nunca la posibilidad de que el Padre Báez, como dijo antes, que siempre dice que sí, de que el Padre Báez pueda estar en esta casa haciendo un programa, hablando con pastores, hablando con ganaderos. Eso es cuenta suya. Y del director de esta casa. Escucha una cosa. Padre Báez. Paco, primero que nada, gracias. Gracias porque yo quería darle al Padre Báez una sorpresa. El mejor, el mejor depredador. Sí, señor. Y el mejor cortafuego que pueda tener. Y otro mejor. Los bomberos. Sí, señor. Cada bombero con una, Padre Báez, arrastrándola, así, llevándola. Y menos manguera, y menos casco, y menos parafernalia, menos uniforme. Con una cabra, cada bombero y menos perro. Denos un consejo, denos un consejo a... Hombre, yo pienso que si ustedes son, si me felicitan y están con el Padre Báez, hagan ustedes como una fotocopia. Procuren repetir lo que yo digo, comentenlo, lo que ustedes han escuchado de mí, son datos reales. Háganme ustedes eco, repitan, díganme esto mismo a las autoridades y al pueblo, ya no es sencillo. La gente vive engañada, la gente, lo hemos escuchado. Limpiar, que no es cuestión de limpiar, es cuestión de no plantar pinos, que los arranques volverán a haber incendios. Imaginen que los que tenemos, hay esto, cuando dupliquen, duplicar y multiplicar, el doble de pinos que tenemos, que los van a poner, Antonio Morales tiene este proyecto. Él quiere que en la isla haya, imaginen todo pinos que hay, doblarlo. Entonces, ¿dónde vamos a plantar? ¿Dónde van a poner una cabra? Mi consejo a los señores, digan ustedes que no pongan más pinos. Mire, fue el presidente a dar una conferencia a Jinama, y le cantaron con unas pancartas, ¡Mata perra! ¡Mata cabra! ¡Planta pinos! Le voy a dar la mano, ¡no me toques, no me toques! Hay que tocarle el asfalto, y decir, no plantes más pinos, Antonio Morales, cuando se lo vean por ahí, no plantes más pinos, hombre, y darle vida a las cabras. Quita la ley de matar a las cabras, mi consejo es ese, defendamos lo nuestro. Habiendo cabras y habiendo agricultura, tenemos, se acaba el paro. Tenemos que irnos, ¿verdad, Kevin? Padre Baez. Juan. Gracias, de verdad. Un honor, honor y gloria por su presencia aquí hoy en esta casa, y gracias de verdad por llamarlo a usted y acudir a nuestra llamada, a este programa, gracias de verdad. Juan, para mí es un placer. Ojalá, yo creo que hacemos este programa para dejar esos mensajes, no para que la gente capte el mensaje, como ese es uno que acaba de dar usted ahora y tal, de darle el golpecito así, yo también lo haría, de darle el golpecito en la espalda a Antonio Morales. No plantes más pinos, Antonio. No plantes más pinos. Y no mates más cabras. No mates más cabras. Y ya está. Y si ustedes repiten esto, para mí satisfecho. Y en la invitación que me han hecho, repito el sí, díganme el día y la hora y aquí me tendrán. Bien. A todos ustedes, gracias de verdad por elegir este programa y como que no... A mí me hubiera gustado haber empezado el programa porque siempre termino diciendo, ¿dónde van a ir ustedes este fin de semana? Es plantes pinos. Pues no, van a ir, Padre Váez, pues a hacer fotos, hacer fotos a la cumbre, a lo quemado para después subirlas al Facebook, ¿no? Qué bueno. Pues vayan y vean cómo se quedó porque Pinocha sigue habiendo para 300.000 incendios más. ¿Verdad, Padre Váez? Vá, vá, vá. Así que, ¿dónde van a ir ustedes este fin de semana? Pues donde ustedes quieran, pero quiero ver fotos en el Facebook. Pero con algo verde, porque el verde también, el verde es precioso, ¿verdad? Es vida, el verde es vida. Verde es vida. Es florofila. El verde... Es donde comería las cabras, ¿verdad? Lógicamente. ¡Nos vamos! ¡Hasta la próxima semana! Gracias, Padre Váez. Adiós, Juan. Gracias, mi niño. Dios te déjate. Gracias, Juan. Gracias, Juan.